No, take it easy girl, mira fuera ya me viene a robar la mierda de tu cuares Oh yeah, honey, go, go, honey, el gomero mal también que es un pedazo de ti Oye, conserva tu figura, traje y grita segura, es tu modelo una locura que no se hace enloquecer Toda la chica me apete, tiene puro suelo, su cuerpo como es de hielo, tú y el duro es como un viejo YAMUDU, exíame con tu filo esta, YAMUDU, la familia la tiene en tu figura YAMUDU, tu cuerpo me puede hipnotizar, YAMUDU, me llevo hasta la fantasía No, pero 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 pero, pero está a tocar y requiere destrozar No, pero pero pero, pero te mato su dificultad No, pero 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 porque ya está celosa No, pero 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 porque ya no tiene bomba, YAMUDU, exíame con tu celosa, YAMUDU Esa celosa no puede picar, YAMUDU, de donde proviene tu huella, YAMUDU De magnificio lo emocionado, que conserva tu figura, traje y grita segura Es tu modelo una locura que no se hace enloquecer Toda la chica me apete, tiene puro suelo, su cuerpo como el de hielo, tú y el duro es como miele Tu puta como bien, que ni tienes que saber Peque, no porque el mujer, él lo puede tiren No anotas que por estou at Shawn Si es que pondé modela Póndele a esos figuras lindas que en Trastonas ya había Baby, mucho cuidao Adelante ella tiene trajadito tumbao Ale, mucho cuidao ¿Por qué, por qué, por qué vivir? No, 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 no me conozco por isso Oh rap, lasfina, lasfina, lasfina Pima, no más, pima, no más, pima, no más, pima, no más, pima g a d e y a Ya la sepa, es practical como Matowalri y con Wiser. Te lleva a pa' la satán. A na' ma' que tomane, a na' ma' que la mano. Perdónime si tú quieres robar mi goncha. A na' ma' que tomane, a na' ma' que la mano. Parale, canto, juntadaría en tu fiesta. Mi nombre es Pidim, Domboli. Guaquere, no y ganané, me alea. Acá te pum pum guayaba. El bambilón conmigo no, sin su metal. Yo me cuento, estoy ma'ar. Estancaré de aquí con que con el bambilín. El bambilón, no le cobré poli. Apoyo, la pirámina que no. Hacemos lo que quieres. Yo bebo contigo donde sea. No me importa la misión que me tire. Quiero verte comer yo como quiera. Que bella camina esa muchacha cuando la va desnuda. Como dice que bella camina esa muchacha. Oye esto, a ella le gusta que desde el duro y se la coman. A ella le gusta que desde el duro y se la coman. Que a ella le gusta que se la coman. A ella le gusta que se la coman. A ella le gusta que desde el duro y se la coman. Que a ella le gusta que se la coman. A ella le gusta que desde el duro y se la coman. Dice que bella camina esa muchacha cuando la va desnuda. Está como dice que ve ya camina esa muchacha con dos. Dime en la cama todo lo que quieres, yo me meto contigo donde sea. No me importa la misión que me tire, quiero verte sudo como quiera. Dime en la cama todo lo que quieres, yo me meto contigo donde sea. No me importa la misión que me tire, quiero verte sudo como quiera. No me quepamos con la disco a buscar, gata, tengo licencia. Tú no tienes una orden de un juez, no nos pueden rebuscar. Estamos en ley, estamos killing socios a los cuales ya les ganamos. Tenemos los pulpos y con la chambón abajo, a circuito las gatas están esperando. Esta noche es hasta abajo, pa. Dale hasta abajo, vamos a hacer completo al bayoteo que las gatas perreando están esperando. Dale hasta abajo, vamos al machinero, to' el corillo que la nota esto me la estoy explotando. El G-Tron, el G-Tron. Estaban con los cangris cuando vieron a esa diabla en la disco. Moviendo ese jeep hasta el piso, motivado le decía el corillo que... Dale más, oh, dale más, oh, dale mami que te está robando el show. Dale más, oh, dale más, oh, dale mami que te está robando el show. Dale más, oh, dale más, oh, dale mami que te está robando el show. Dale más, oh, dale más, oh, dale mami que te está robando el show. Dale hasta abajo, vamos a hacer confesos al rayoteo, de la casa peleando, cambie esperando. Dale hasta abajo, vamos al machinado, dos bolillos que la nota entre con la persona. ¡Vamos! De camino a la barra, el día que le sigue el pi, vamos a montarla. Calca hasta el final, su actriz, porque caigo. Corra a fuego para allá, que era mandarla. ¡Vamos! ¡Vamos! Venga que te vienes como yo We're among mãos, yo we're among the strokes we gather, siempre, dígate a fuego en vela si tú la vieras como viajes su vm. Cfastando un p� que cienes,hard la unforso se entre tienen, y jala el celular y amana a su nene. No ven al mando, justo me dejad las heerse, distanto un par de locos que quieran las verse. Dígate vez en cuando suelen crecerse, ser 57. Siren uno mío quعة, esfuerzo pa' defenderse. ¿Qué pavo? Bélala mi gata canta él sin miedo, la que conmigo es al fuego, loca con el revoleo y campea por lo de ella porque sabe que es ladrero. Bélala mi gata canta él sin miedo, la que conmigo es al fuego, loca con el revoleo y campea por lo de ella porque sabe que es ladrero. Marrero por ahí, pernos corrernos, gora, en una haya gusta como a cien por horas, desde el viento su blusa y se le marca la pistola, mi rubia de ojos duele a una cangre y de cora. Yankee si el problema mi gatita no se asora Cambia los peines sin ninguna demora Dejale saber a estos locos que ya no andan solas Que el que no es mi tango es de pa' que no jodan Bailala, mi gata ganta el sin miedo La que conmigo es a fuego Loca con el revuleo Y campea por lo de ella porque sabe que la de lo Bailala, mi gata ganta el sin miedo La que conmigo es a fuego La que conmigo es a fuego Dami Chá Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se preparen que lo que viene es pa' que le de Duro Mamita yo se que tu no te me vas a gritar Duro Lo que le gusta es que tu te le has llevar Duro Todos los pequeños ella sale a vacilar Duro Mi gata no pares a enviar porque Ella le gusta la gasolina Dame mas gasolina Como le encanta la gasolina Dame mas gasolina Ella le gusta la gasolina Dame mas gasolina Como le encanta la gasolina Dame mas gasolina Ella prende la turbina No discrimina No se pierde en mi país de marquesina Se acicada hasta pa' la esquina Luce también que hasta la sombra le combina Asesina Me domina Ángel carro, motoras y limusina Llenas un tanque de adrenalina Cuando escucha el cañón en la cocina Cuando escucha el requetón en la cocina Ella le gusta la gasolina Dame mas gasolina Cuando escucha el requetón en la cocina Lo que paso, 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 entre tu y yo Lo que paso, paso, entre tu y yo Lo que paso, paso, entre tu y yo Es una asesina Ella conlleva la medicina Una engañadora Que te envuelve y te domina Una abusadora Ella como sabe te devorí Si no tienes experiencia te enamora Una especialista A la que te pongo ella a la vista Va a la sechicera Uno mensurista Que si es maliciosa Yo que la trate como una diosa Me engañó y ahora me llama como loca Espresea, dale espresea Si ya no estamos juntos La mujer me gartea Espresea, dale espresea Que pocos son lo que te escucha India es gartea Espresea, dale espresea No dejes pa' mañana No dejes que te lo llevo, pa' Presea, dale, presea Ahora tu celosa porque otra me desea Esa noche contigo la pasé bien Oh, pero yo me enteré que te debes a alguien Yeah, y tu fallaste Pero es tarde Y tu fallaste Pero es tarde Lo que paso, paso Entre tú y yo Lo que paso, paso Entre tú y yo Lo que paso, paso Entre tú y yo Los capos están ready, la mami están ready En la calle estamos ready, yeah, yeah, estamos ready Los barcos están ready, one, two, get ready, come on Oh, 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 oh Rumpet, rumpet, rumpet Rumpet, rumpet, rumpet Es el cuerpo llano Rumpet, rumpet, rumpet Rumpet, rumpet Are you ready? Rumpet, rumpet, rumpet Rumpet, rumpet Rumpet, rumpet Rumpet, rumpet Rumpet, rumpet Let's go Más puro se limita a la hora de romper su bumbú Con pulpa más caliente que su bumbú Enséñame si quieres la actitud, mami Dale, go, dale, go, dale, go, go Tiempo, llegó el momento, baby, de tener el control Bájame ese cuerpo, man, yo te huisto Súbese el temperamento, dame el movimiento Lento, lento y llamo Rumpet, rumpet, rumpet Rumpet, rumpet El cuerpo llano Rumpet, rumpet 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 Rumpet, rumpet, rumpet Rumpet, rumpet, rumpet Pero ella me levantó Tú me dejaste caer Pero ella me levantó La mala época mujer Pero ella me levantó Pero ella me levantó Pero ella me levantó Me fallaste, abusaste, vacilaste Ella me revivió Me dejaste, me burlaste Ahora es tarde, ella me rescató Me limpió mis heridas a tiempo Saló todo mi sufrimiento Por más que me llore no pienso Rompé con esa nena que me dice Así te quiero Llora, nena, llora, llora Viste más como son las cosas Llora, nena, llora, llora Dime tú qué sería ahora Llora, nena, llora, llora Las que juegan se quedan solas Llora, nena, llora, llora Y ese encuentro no pase de moda Que quise maquiar el mismo cielo Fuera mi vida, ma Que quise maquiar la estrella Para morir Lo nuestro la echaste por suelo Por el piso, ma Que levantó la mano de ella Tú me dejaste caer Ella me levantó A mi cama de coca mujer Ella me levantó A mi cama de coca mujer Ella me levantó Y esa de mi dolor Tienes la cura de este amor Hago este llamado para que vuelvas Una vez que estoy sufriendo lo que es muy duro es la prueba Hay un hombre moribundo aquí, dime quien lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí, dime quien lo puede revivir Tú tienes la receta, la fórmula secreta para poner en ritmo mi corazón No existe medicina, doctoreña aspirina para el dolor que siente mi corazón Casi no siento mis pálpitos, arreglaste que venga la paramédico Necesito que me de un electroshock de tu calor Un suelo de cariño es lo que me toca, quiero que me de respiración boca a boca Y que la camilla sea nuestra camita Hay un hombre caído que a ti te necesita, ay hombre Ven aquí rápido, ven aquí rápido Es un llamado de emergencia baby Ven aquí rápido, ven aquí rápido Ven y sana mi dolor Tienes la cura de este amor Hago este llamado para que vuelvas Una vez que estoy sufriendo lo que es muy duro es la prueba Y abrázame y dime que me amas Abrázame y dime que me amas Seguita, 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 peligro, oh, oh Seguita, 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 taliente, eh, eh Seguita, igual, seguita, talia, oh, oh You know, babe, you said okay, you get it, babe Modelame así, enamoradme Dívetelo así, enamoradme Modelame así, enamoradme Dívetelo así, enamoradme Dívetelo así, enamoradme Dívetelo así, enamoradme Dívetelo así, enamoradme Ella explota como en Yvette Tocquea como Bipa de Crab Se ve como Tiger Banks Es algo ay, ay Ella es la nena de Daddy Su belly, su sexy belly Está a otro nivel Tocable no la pueden ver Mami, vente al webcam Fácil sigue mi plan A la cosa de la tuya Como nadie la sabe hacer Ponte para foto Me saque la loto Ahora dame la pose Más sensual que sepa, bebé Modelame así, enamoradme Dívetelo así, enamoradme Dívetelo así, enamoradme Modelame así, enamoradme Boce, Didi Dívetelo así, perdón, no volveré. ¡Cose! A que te pego, por lo ahí, a que te pego,綾ahí. A que te pego, ahí, a que te pego, yo. A que te pego, a que te pego, a que te pego,igue el huevo. Vencido, vencido, vencido aquí en la zona Vencido, vencido, vencido juguetona Vencido, vencido que el ritmo no perdona Que no perdona, que no perdona ¿Dónde va? Y que azote la batería Primo bestial que te pone bien a tía Suena el timbal, raca, ca, ca, can, can Cueco ya borrando rapa, pam, 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 pam Al alma, porque está prendida la azotea Juega la jicotea, pa' que suelta, godotea El fuego del caribe, no es que lo esquive El mundo es pelo, el reggaeton se vive, no vale Prende, 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 prende ese mago Prende, 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 prende Prende, 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 prende ese mago Prende, 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 prende Échale pique, échale pique Doctor Kani tiene la cuja si tú quieres que te mediques, man Échale pique, échale pique Hasta abajo, callando de billes, que sencillo no me conflique Vencido, vencido, vencido aquí en la zona Vencido, vencido, vencido juguetona Vencido, vencido juguetona Vencido, vencido juguetona Echale pique, échale pique Dino, Dami Igual Dami No me dicen como dice Antes que te vayas dame un beso Sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual Con lo que te perdí, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¡Dale, mambo! ¡Oh! ¡Dra-Dim! ¡Oh! ¡Dra-Dim! ¡Oh! ¡Dra-Dim! ¡Dra-Dim! Sé que me dijiste que el amor existe y su poder hace lo que sea Y cambié el destino y quédate conmigo porque no soporto líder Con amor a la licencia, fortalece la confianza, termina siendo una odisa Así es la razón, pero mi corazón va ganando en esta pereza Y tu recuerdo, me está matando, hasta la muerte aquí está esperando Nunca lo olvides, te sigo amando Hasta la muerte aquí está esperando Bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte Dale, no me suelte Llego el tiempo de los dos ¡Dale, duro! ¡Suelta! ¡Dra-Dim! Bebé, pero que bien te ves De verdad tienes lo que me gusta a mí Acaríciame Con los besos tuyos sé lo que es vivir Al ritmo y al movimiento Le ponemos sentimiento Viviéndonos el momento una y otra vez Tú eres hielo, yo soy fuego Vamos a ver que se va a quemar Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte Dale, no me suelte Llego el tiempo de los dos Lo es único La temperatura sube, fuere control Cuando tú lo mueves, te llamas la rumba Deja que te lleves hoy Por hoy al amor Todo el mundo le debe Pero le saltamos bailando Seguimos dándole ¡Ay, ay, ay! Quienes a que nos pare ¡Ay, ay! Quiero saber el mundo ¡Ay, ay! Hay un minuto, es una hora Y una hora, es un segundo Tú eres hielo, yo soy fuego Vamos a ver que se va a quemar Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte Dale, no me suelte Llego el tiempo de los dos Solo somos tú y dejo Bailando así, pidiendo más y más Bailando así, pidiendo más y más Bailando así, pidiendo más y más Bailando así, pido más Toda mi gente No favorece el sol Tu bronceado y el calor No puedo estar me Sú, 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 mato Ese está como, como pa, como pa, como pa rumbear Va a bailarlo caliente, del pal y de frente No favorece el sol, tu rociado y el calor No puede estar mejor Sub, 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 suba Súbela, bájala y ponle abajo, pásala Suelta la cadera y mueve todo lo que tiene ahí Sigue, chiquenlo así, que este party no tiene fin Activa o brinca la casa, candela, canta la suela Súbete esa tela, sígueme pa' soque Suena la rumba buena, que hay muchas nenas Ya mira la escena, que Mano arriba, yo la manta, yo sé Sigue, chiquenlo así, que este party no tiene fin Vamos a bailar, que no hagas el amor Y el piso me pido, me apredo Y me gusta tanto cuando se pega, pero Y me guayas, guayas, y se pega, pero Cuando le suena, que este amor Del amor, del amor, del amor, del amor Ven, oh, 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 ven, oh, oh Súbela mami, métele esa song Fila de trama, tú tienes lo que mata ese guasón Voy a pasarle la vida Y si me trae a su amiga Salte el peatón Que llegó el dueño en la avenida La calle de nosotros, cuidao con la estampida Entrando, las botellas están servidas Compramos todas las barras hasta pagar de por vida La disco está oscura, parece de día Mi rol está brillando más que el sol del mediodía Bajo del VIP con todo el mundo que se joda Otro palo más de lo que no pasó de moda Calento, rápido me apredo Y me gusta tanto cuando se pega, pega Y me guayan, guayan Y se pega, pega Y me guayan, guayan Calento, rápido me apredo Y me gusta tanto cuando se pega, pega Y me guayan, guayan Y se pega, pega Y me guayan, guayan Delibera leyenda Hecho todo con una jodienda Si hay uno mejor que yo Te saco andando mierda Mucha destreza Tiro con firmeza Toco de tiro al campo Basta con cabeza El correo sólido Porque hace que un poquito Escuchamos este sonido Música lo borra Te saco andando Me llena dos cuestiones Para que vengan A ella lo que haces Te va a parecer Te lo digo No, 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 no No son iguales Ponme que ya son rivales Pero no las compare No, 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 no No son iguales Ponme que ya son rivales Pero no las compare La nueva, la nueva y la ex La nueva, la nueva y la ex La nueva, la nueva y la ex Díselo No inventes la nueva Es que ya no son la misma Una está segura de sí misma La otra es una estrella sin carisma La nueva se enchima Por su celo ya me lo confirma La otra celebra como las crismas Dale que seguimos Con mujeres es un solo camino Pero hoy con esto yo termino El tiempo que nos dimos No puso claro cuál es mi destino Damos el día porque no volvimos Oye Yo no quiero volverte a ver Oh, oh, oh La que yo tengo ya me siento Porque me buscas y me llamas Ahora me tienes tu cama Esta ella nunca te va a aparecer Te lo digo No, 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 no No son iguales Ponme que ya son rivales Pero no las compare No, 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 no No son iguales Ponme que ya son rivales Pero no las compare La nueva, la nueva, la nueva, la ex Mambo La nueva, la muerte Síganme y te sigo, mami A la rumba que nos vamos Viendo nos olvidamos Del mal de amor que nos han causado Síganme y te sigo, mami Que es para la rumba que nos vamos Bailando nos desquitamos Del mal de amor que nos han causado Oh, oh, oh Bailando nos desquitamos Eh, eh, eh Que es para la rumba que nos han causado Te lo hicieron a ti Me lo hicieron a mí Me pensaron que ya no nos íbamos a morir Va a sacarme sufrimiento del pecho Hay que beber a nombre del despecho Pa' allá no vuelvo Oh, oh Hasta si me la regalas la devuelvo Ma' Y esta noche me resuelvo y te resuelvo La vengase de los dos Man arriba si al pasado le dijiste adiós Loco, lo que Lo que se fue No hace falta, falta Eso no Loco, lo que Lo que se fue No hace falta, falta Ma' por eso Síganme y te sigo, mami Para la rumba que nos vamos Que no nos olvidamos Del mal de amor que nos han causado Síganme y te sigo, mami Que pa' la rumba que nos vamos Bailando nos desquitamos Del mal de amor que nos han causado Oh, oh Bailando nos desquitamos Oh, oh Eh, eh, eh Del mal de amor que nos han causado Lo que, lo que Lo que se fue No hace falta, falta Eso no Lo que, lo que Lo que se fue No hace falta, falta Me dijeron que No hay mal de por bien nos vengan, no Y no hay tiempo que no te tengas Pecate, pepe, 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 pepe Tengo la medicina, pa' ponerte bien, bien Lo que vamos, que vamos, que vamos pa' la gozadera En la pool, baby la curva nitrosa, se cae la casa cuando ella rompe la losa. Terremoto, 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 Dale duro, Terremoto, 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 Dale duro. Te pones bien loca, cuando a ti te toca, toda la sandunca en ese bumper te choca choca. Tú no bailas como yo, tú no bailas como yo, mucho piquete, mucho flow, flow nos matamos. Chiqui, 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 chiqui Y luego te deja caer y nega una huella Donde quiera que pase, a veces buena, a veces mala Pregunta bien Le dice la rompecorazones, falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dice la rompecorazones, falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Misiona su nombre y el diablo se esconde Ve como un trofeo a todos los hombres Dice que te ama y es que algo se estrama Te tiene dormido haciéndote la cama Todo lo que se propone ya lo consigue Quiere enamorar si no se decide Puede pagar el cielo y no hay quien lo obligue Y es difícil que tú lo olvides Y empieza su venganza Cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Te engaño y aún no pierde la esperanza No Le dice la rompecorazones, falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dice la rompecorazones Cuando lo sacas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Y es que esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 dura ¿Qué estás? Dura, manda arriba porque tú te ves bien Está dura, mamatita te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel Está dura, dímelo, dímelo cómo es que está dura Yo te doy un 20 de 10 Está dura, dura, dura Tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo caile Ese perfume se siente en el aire Algo como Argentina, tú me traes los Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fue tu delito eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama y te pongo las esposas Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 dura ¿Qué estás? Dura, manda arriba porque tú te ves bien Está dura, mamacita te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel Está dura, dímelo, dímelo cómo es que está dura Te doy un pedido desde el aire Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum, girl Es una asesina cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you, pum pum, girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum, girl Tiene adrenalina y mete la pista frente a lo que sea I like you, pum pum, girl Ya vi que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que ganas me dan, dan, dan Debo hallarte, mami Ese ram, pam, pam, yeah Esa criminal como lo mueve es un delito Tengo que arrestarte porque empiezo y no me quito Tienes criminality pero te doy fatality Vivete la película azotando mi gravity Cari pone la regla, tienes que obedecer Mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante y pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum, girl Es una asesina cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you, pum pum, girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum, girl Tiene adrenalina y mete la pista frente a lo que sea I like you, pum pum, girl Antes de que digas nada ya tus ojos me confirman todo Es verdad lo que me dicen y para negarlo hoy es muy tarde Me cuidaba de personas como tú pero al fin animo Soy humano y tengo mucho más defecto de lo que tú sabes De mí te burlaste y sé que lo hiciste con gusto Para eso eres experta, apunta si nunca te tiembla el pulso Cuando haga tu maleta no olvides llevar tu orgullo Lo vas a necesitar pa' cuando quieras regresar Ya no eres bienvenida aquí Si tu amor fue una mentira vete y sé feliz No te preocupes por mí Que voy a estar mejor sin ti Andaba y dile a la gente que yo te jodí La que no quede mal aquí Ya está claro que perdiste cuando me perdiste Y yo perdí cuando te conocí De vuelta pa' la vuelta Voy a amarrarla toda la carne suelta De vuelta pa' la vuelta Me voy a levantarla hasta la que ande muerta De vuelta pa' la vuelta Trampa trampita está descubierta De vuelta pa' la vuelta Tú tenías la llave pero te rompí la puerta Cúpame de tus dolores El papel de víctima siempre tiene defensores Al que miente lo adoran Al que dice la verdad ahorca Felicidades de ganar tu nombre Dios que mi camino alumbre de tu costumbre Pa' ti todos los días son 31 oscuros Siempre con la máscara puesta Si se te cae una tienes otra de respuesta O que no de corazón de que Sé que no te vi tu mentira yo me la sé Pensé que era perfecta ahora puedo reconocer Que tu único defecto fue la fe Ya no eres bienvenida aquí Si tu amor fue una mentira Vete y sé feliz No te preocupes por mí Que voy a estar mejor sin ti A mí me dirá la gente que yo te jodí Pa' que no quede mal aquí Está claro que perdiste cuando me perdiste Y yo perdí cuando te conocí De vuelta pa' la vuelta No eres bienvenida, bienvenida aquí De vuelta pa' la vuelta Siga en tu viaje Ya esté por allí De vuelta pa' la vuelta Anda y dile a la gente que yo te jodí De vuelta pa' la vuelta Pero no, pero no, pero no, pero no, pero no, pero no Pero no, pero no, pero no, pero no Yo no ver de aquí perdí Ataca Yامki Yeah! Que! Uno! Uy! De aquí pa'l mundo, come on Ataca Sergio Salta del medio, están pasando los King Sube el volumen, que anda de misión, DJ la música no la quite Conojo su intención, ella está puesta pa'l desquite Dicen que rompieron su corazón Y lo que sentía lo dejó en un buzón Sube el volumen, que anda de misión, DJ la música no la quite Sube el volumen, conojo su intención, ella está puesta pa'l desquite Dicen que rompieron su corazón Y lo que sentía lo dejó en un buzón Sube el volumen, no le baje, ella dice que borró el millaje Se ve que eres tarto caballaje, guía poniéndose el maquillaje Si va a beber, ella no va a pasar la llave Lo que no dice nao y sale a misionar Pa' hacerle otro trago con un choo adicional A los nartianos tú lo mueves profesional Se pasa practicando, ella quiere perfeccionar Porque dice que no creen el amor Y un día a otro cambió Si lo menea causa el temblor Sano herida con el alcohol que se bebió Porque dice que no creen el amor Y un día a otro cambió Si lo menea causa el temblor El corazón hará un peine de tambor Súbele el volumen, que anda de misión, DJ la música no la quite Súbele el volumen, conojo su intención, ella está puesta pa'l desquite Dice que rompieron su corazón Y lo que sentía lo dejó en un buzón Súbele el volumen a la radio Obligao ese culo a ese cardio Los mensajes los dejó en un buzón Y a la foto le apagó los comentarios, sí Súbete y gástate la funda pa' bajar el estrés No quiere que se lo saque de este que lo entre Y de la nueva le corre y el corte Celo, no quiere celo Ella no se ve el trago si no tiene hielo Lo quiere privado como to' mi pueblo Ella no se ha muerto pero yo la velo, sí Y te envíe el beat Tráete pa' la amiga esa que también fit Tú pareces artista, vamos a hacer un fin Chicando con el Big Boss y con el John King Me sigue No quiere pa' después de la tormenta Ahora al bartender todo se lo cuenta Te perreaste a uno, te perreaste a otro Y de la borrachera perdiste la cuenta Ahora la Santista se puso rebelde Va pa' la calle, ningún jangueo se pierde La ven por la placita, después por Isla Verde Todos los perros le tiran pero ninguno la muerde Si esta pa'l problema, yo te lo resuelvo Cada loco con su tema, yo me lo reservo Si esta pa'l problema, yo te lo resuelvo Dale, acércate, vema, bailando te observo Súbele el volumen Ya anda de misión, DJ la música no la quite Súbele el volumen No, no por su intención Ella está puesta pa'l desquite Dice que rompieron su corazón Y lo que sentía lo dejó en un buzón Súbele el volumen Me sigue o no me sigue Si no me escuchaste lo dije Súbele el volumen John King y el máximo líder Este es lo que la calle pide Nosotros somos los mejores de la nueva Mambo Kings Díselo Luñón Jefa 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 Jefa